Fuimos la primer fuerza política en decir con toda claridad, no a la reforma eléctrica tóxica. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno, hoy la patria es el planeta tierra. El medio ambiente y los recursos naturales no son una prioridad para el Ejecutivo Federal. Basta mencionar el Tren Maya y Dos Bocas. Hoy solamente escuchamos hablar sobre las próximas elecciones en lugar de las próximas generaciones. Llegamos a la mitad de este sexenio con un gobierno que se ha esforzado en condenar el pasado, pero que no ha puesto su esfuerzo en construir un futuro. De nada sirve que en el discurso se diga que las mujeres somos prioridad, como lo hemos estado escuchando hoy en todos lados, sin los hechos nos dejan atrás. Es lamentable que la perspectiva del poder les haya quitado los principios. Este gobierno busca escudarse en la existencia de otros datos para evadir sus responsabilidades. Gracias por habernos dejado fuera de la comisión permanente. Gracias por demostrarnos el miedo que nos tienen. Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. ¡Sonrían! ¡Vamos a ganar!